¿Todavía sigue aquí? Pues sí, yo también tenía preguntas que hacerle adiós. Yo le preguntaba qué va a pasar entre usted y yo. Nada. No va a pasar nada. Este es el chico. Y jamás se van a unir. Eso no cambia lo que sentimos. Eso cambia todo. Si usted quisiera, si usted lo decidiera, yo podría cambiarlo todo. Yo puedo tomar una decisión y echarle al mundo encima si fuera necesario. Eso mucho más haría por el amor que le siento. Ya basta, capitán. Ya les hemos causado muchos problemas a todos. A su novia, a mi madre, a Hernán. No tenemos derecho a juzgar con los sentimientos de los demás. Los nuestros. ¿Qué va a pasar con nuestros sentimientos? Es que no lo entiende. Ustedes ya somos de mundos diferentes, incompatibles. Piense en su mundo y de la gente. A mí solo me importa usted, lo que usted siente, seguro. Yo sé que yo no estuve a su altura. Yo sé que usted es una mujer refinada y... y solo soy un marinero burdo que trabaja para vivir, pero... en el corazón no hay órdenes, no hay razones. Ya, no siga. Olvídese de mí, de lo que pasó en su camarote, de todo lo que he dicho. Olvídese que me conoció como mujer y sí, dígame bien como su patrona. Si la dejo ir ahora, la estaré dejando ir para siempre. Eso es lo que quiere. Es lo que decía, en verdad. Alejarnos y perder este amor que es lo más grande que hemos tenido. Llevan tus manos a pie.